Gente, para todos aquellos que quieren apoyar este canal de forma gratuita Pueden descargar el OBS a través del enlace que les dejo en la descripción Simplemente con descargarlo e instalarlo ya me estás ayudando muchísimo Si lo haces, avísame, así te lo agradezco El OBS es el programa que utilizo para streamear, grabar y todo eso que tiene que ver con YouTube Después de instalarlo y descargarlo lo podés borrar, no pasa nada Ya sea conociendo algunos trucos, lugares secretos O simplemente haber jugado muchas partidas Nos asegura tener mucha experiencia en cualquier juego Y gracias a esta, hoy junto a muchos jugadores Te voy a contar 10 consejos que te ayudarán a mejorar en Creative Destruction Juegues en PC o en móvil Soy Bejantex y te doy la bienvenida a mi canal Te pido que en los comentarios quiero que me digas algún truco que conozcas que te ayuda a jugar mejor Con esto voy a hacer una segunda parte, pero con trucos para jugadores más avanzados También te pido que dejes tu me gusta para apoyar este video y el próximo No hace falta que sea un truco, simplemente algún consejo que tengas ahí para los pros, también viene bien Hay que tener en cuenta que los consejos que vas a ver a continuación están orientados a jugadores nuevos Para aquellos que todavía no tienen la experiencia y no le pueden agarrar la mano Pero claro que sirven para todos Quiero agradecer a todos mis adorables suscriptores que dejaron sus comentarios en esta publicación Ayudando a crear este video Por último, estos consejos son tomados de esos comentarios Por lo tanto yo solo elegí los que me parecieron más interesantes o que se repitieron más Aunque me quedaron muchos afuera Y si, al final voy a dar un consejo muy personal que creo que puede ayudar a todos los tipos de jugadores Número 10 Estar siempre atento Como primer consejo, creo que es el más acertado y se puede resumir con ese título En CD nos encontramos con un par de maneras para evitar disparos inesperados Como dice Claudia, hay que estar pendientes de todo lo que pasa alrededor Utilizando la vista de movimiento libre que aparece en la configuración A esto se le suma reaccionar a todas las indicaciones de disparos, paracaídas y pisadas Que el juego nos muestra en pantalla para saber de dónde provienen También se recomendó mucho, como dice Dorama Tener siempre un propulsor listo para escapar de cualquier mal posicionamiento en el que quedemos El posicionamiento en una partida también es muy importante Por lo tanto, te sugiero que vayas aprendiendo de esas partidas Donde quedaste mal posicionado entre varios jugadores Y moriste por alguna razón, porque te disparaban de todos lados Así que recomiendo mucho tener en cuenta esa posición en la que nos encontramos todo el tiempo en la partida Número 9 Personaliza tus controles Mucho se comentó este consejo Personaliza tus controles Algo obvio para los jugadores experimentados en cualquier juego Pero también es verdad que uno al principio no sabe muy bien dónde poner tantas acciones Y más si es su primera vez en un juego de construcción Cesar y Nioh Destroy nos recomiendan que dediquemos un tiempo a ver qué tecla sería la más cómoda Para construir cualquier estructura Y tengo que agregar que no hay que tener miedo a experimentar con distintas teclas y cambiar todos los botones Tal vez te estás perdiendo una configuración que te puede convertir en un maestro en todos estos juegos Pero por miedo a jugar peor no los probás Muy mal, no es por nada, pero está muy mal Número 8 Conocer las ventajas de los artilugios y trampas Tanto como si somos nuevos o no Lo primero que tenemos que hacer es conocer el juego Y algo muy importante son las trampas Hasta el día de hoy me sigo comiendo trampas Minas electrificadas O lo del nitrógeno que no me acuerdo cómo se llama Que sí, muy poca gente las usa Pero conocerlas y saber utilizarlas puede darte una ventaja muy importante Número 7 Caer en lugares donde caigan muchos jugadores No se me había ocurrido recomendarlo Pero una vez que ya tengamos el juego entendido Es obvio que tenemos que pelear Para saber en qué mejorar Y qué mejor que caer en lugares cercanos a donde nos deja el taxi volador Ya sea en viñedos o en el primer lugar donde haya una caja aurora Que suele ir bastante gente Así nos lo aconseja Shan para calentar Número 6 Usa una construcción personalizada Laura nos recuerda el uso de esta construcción La que viene por defecto es una muy defensiva Mayormente se suele cambiar por una agresiva que pueda ganar la altura fácilmente Y esto nos puede salvar de un ataque O hacernos ganar una pelea de construcción Optá por una construcción que se adapte a tu estilo de juego Ya sea agresiva o no Lo importante es que sepas manejarla También recordá que la mayoría de los jugadores suele usar una construcción personalizada Para ganar la altura Por lo tanto si la tuya no sirve para eso Vas a tener que jugar de una manera más relajada No tan agresiva Y no sé muy bien si vas a poder ganar la altura Usando solo las construcciones normales Porque tus enemigos ya van a estar muy arriba cuando vos intentes construir Y te pueden matar bastante rápido Por lo tanto siempre se recomienda tener una construcción de estas que gane la altura Número 5 Entrenamiento para encontrar tu sensibilidad Mucha gente está de acuerdo en que el campo de tiro de CD Ayuda muchísimo a mejorar la sensibilidad y a encontrarla adecuada No solo sirve para elegir la sensibilidad Sino que si practicamos un rato antes de iniciar la partida del día Vamos a recordar nuestra sensibilidad Y el retroceso de los fusiles de asalto y demás armas También se recomienda mucho utilizar el bug del patio de juegos Para mejorar la construcción Y adaptarse al sistema de construcción del juego Ya que no es tan fluido como debería Si no sabes como hacerlo Te dejo un video en las tarjetas Arriba a la derecha También se dice que este bug de la construcción ayuda mucho a que carguen las texturas Antes de que empieces una partida Así que nada, un consejo por ahí que puede ser cierto Podés abrir el entrenamiento este y después irte a una partida Y ya vas a tener las texturas O al menos van a cargar más rápido Número 4 Optimiza el juego Puede sonar como un chiste Pero creo que estamos todos de acuerdo Que tenemos que tener unas buenas condiciones para poder jugar Hay cientos de videos para optimizar este juego Ya sea usando la sincronización vertical Jugarlo en modo ventana O usar exit lag Y utilizar el código Byhantex para un 15% de descuento No, no sé quién me puso eso en el guión Yo no toqué nada Número 3 Skin de mujer Los trajes no aportan ninguna ventaja al jugador No estoy tan seguro Pero estamos todos de acuerdo que el personaje de mujer Tiene algo raro en este juego Y para mi sorpresa fue algo muy mencionado en la publicación Se recomienda ampliamente utilizar este personaje No solo porque es más pequeño Sino porque puede realizar algunos bugs Que el personaje opuesto no puede En general, con el tema de las skins También hablamos de no usar skins con colores llamativos Ya que se distingue muy fácil a largas distancias No sé si a alguien más le pasa Pero hay un personaje Que tiene como una remera o camisa No sé muy bien Que es naranja Que resalta muchísimo Y hay un montón de gente que la usa No sé Yo siempre distingo gente porque tienen esa vestimenta No sé Número 2 Forzar el PvP Algo que se repitió bastante también Es lo de buscar pelea Obviamente no hay otra mejor forma de mejorar Que peleando contra todos los jugadores reales Que te encuentres Esto no quiere decir que tengas que rullear todo el tiempo Para tener un PvP Si estás en las condiciones para poder pelear Contra ese jugador que viste Tenés que ir a buscarlo Por más que se encuentre en el lado opuesto a la zona Porque es una situación con presión de la zona Donde tenés que pensar rápido Y es una experiencia importante poder tener esa pelea En resumen Nunca viene mal enfrentarnos a alguien siendo inteligentes Ya que si en algún momento estás jugando un torneo Porque supongo que este juego algún día va a tirar un torneo Toda esa experiencia que conseguiste al perder Por estar en situaciones tontas en partidas casuales Te va a servir muchísimo en este tipo de partidas competitivas Número 1 Conocer los bugs y trucos del juego Creo que este es mi consejo más Más útil que puedo dar en estos niveles Que es donde ya se dijo todo Ya se dijo un montón de cosas Y obviamente resumidas Se dijeron muchas cosas bastante resumidas Pero sí que son consejos De un estilo de juego de cada uno De cómo adaptarte al juego Pero hay algo que creo que no se mencionó bastante Pero se debería haber mencionado un poquito más Que creo que es los bugs Trucos Esas cositas que tiene Creative Destruction Que hacen que el juego sea a veces molesto A veces muy bueno Pero creo que es lo más indicado conocer los bugs Y los trucos que este juego tiene Porque hay errores en el juego Que parece que nunca los van a arreglar Ya llevan bastante tiempo Como el de las explosiones Las balas que atraviesan las paredes El lanzallamas que te quema igual Aunque estés cubierto O el momento exacto donde el personaje Al bajar del cohete se buguea O también el nuevo truco Este de... De... ¿No? De farmear Super rápido Conocer este tipo de trucos Nos da ventaja Contra el que no los conoce También se repitió mucho Mirar youtubers Que te agrade su estilo de juego Obviamente para mejorar Tu forma de jugar No es necesario Pero vas a encontrar cosas Que seguramente no sabías Si casualmente ves algún video del juego Hay muchas cosas De las que estar pendientes En cuanto a este tema Tal vez no las quieras usar Pero conocer que alguien Las puede utilizar en tu contra Te puede sacarse un apuro Haciendo que reacciones De una manera distinta Sabiendo que alguien Puede utilizar ese bug Por lo tanto Recomiendo siempre Estar pendiente A las cosas nuevas A los errores nuevos Por más tonto que suene Hay que estar más pendiente A eso que a las redes sociales De create Y bien Estos consejos Tal vez fueron Bastante básicos O tal vez no Tal vez Fueron como consejos Más específicos Sobre un tema Pero creo que tocamos Todos los temas Una vez donde ya te aprendiste Todo el juego Así que estos consejos Te van a guiar Para ir al buen camino Y ahorrarte Todo ese tiempo Donde tenés que aprenderlo Así que si conoces Alguien que todavía No sabe jugar muy bien O está aprendiendo Creo que este video Le va a servir Para ver donde Enfocar los puntos A mejorar Creo que viene perfecto Este video Para iniciar una serie De consejos y trucos En forma de top Como estamos haciendo No olvides de dejar Tu consejo o truco Para realizar una segunda parte También con tu me gusta Estarías apoyando Un montón al canal Nos vamos a ver En el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.